Si quieres participar en el próximo programa de Guate Trivias, organiza un equipo de cuatro personas mayores de edad y contáctanos al 23 28 60 17 o escríbenos a unshowcontuti arroba guatevisión punto com. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, gracias por su sintonía y tenemos a más personas, personas que han sido muy reconocidas también dentro del ámbito de la publicidad, que han hecho grandes campañas, que obviamente trabajan en esto, viven de esto, les apasiona esto de la publicidad, el tema que hoy estamos tratando en Un Show con Tuti. Se los presento, él es Alfonso Lucas del Taller Tribu DDB. Alfonso Lucas del Valle, miembro de El Taller Tribu DDB, tiene cuatro años trabajando en la publicidad. Para Alfonso, la publicidad es una forma de comunicación que las marcas utilizan para hablar con el consumidor. Bienvenido Alfonso, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias su momento. No me habían dado la mano así, siempre decía el besito o algo así. Te pusiste muy distante, Alfonso. Sí, va. No, mentira, estoy molestando. También nos acompaña hoy Pedro Muñoz, también del Taller Tribu DDB. Pedro Muñoz, miembro de El Taller Tribu DDB, tiene cinco años trabajando en la publicidad. Su especialidad, publicidad estratégica. Para Pedro, la publicidad es una vía de comunicación visual, la cual promueve un servicio o la compra de un producto. La publicidad es la estrategia de las ventas, la cual se encarga también de comunicar y dar a entender un mensaje a los distintos consumidores o público objetivo. Bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto, Tustin, muchas gracias. Ahora, sí, tú se me haces el besito. Muy bien. No sé qué van a hacer ustedes dos también para saludarme como ustedes, no, mentira. También les quiero presentar a Marcelo Álvarez, él es de 4AM Sachi & Sachi. Bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo Álvarez, miembro de 4AM Sachi & Sachi. Tiene 23 años de experiencia en la publicidad. Su especialidad es servicio al cliente, negociación y estrategia. Para Marcelo, la publicidad es su pasión. Hola, Tuti, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Yo no te voy a dar ni un beso ni la mano, te voy a dar un regalito que te traje de Love Marks, de Sachi & Sachi, en nombre de todos nuestros compañeros que están aquí presentes. Muchas gracias. Porque nadie te trajo nada, entonces yo quería estar aquí. Los hiciste quedar muy bien, gracias. Sí, 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 hicimos una colecta, una cooperacha todos juntos. Ay, qué lindo, ¿lo tengo que abrir ahora o después? Como vos quieras. Bueno, vamos a abrirlo ahora porque seguramente en casa, bueno, yo me estoy muriendo de la curiosidad. A ver, a ver, rapidito, así, ¿cuál niña? Ah, muy bien. ¡Tarán! Valga la publicidad, ¿ok? Hablando de... Muchísimas gracias, chicos y Marcelo. Gracias. Y también les quiero presentar a Luis Guzmán, él es de TVWA Guatemala. Luis Guzmán, director creativo en TVWA Guatemala, 36 años, licenciado en ciencias de la comunicación y publicista profesional. Tiene nueve años trabajando en la publicidad. Para Luis, la publicidad es una oportunidad, una plataforma para las ideas humanas que plantea nuevos retos. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, Tuti, un placer estar aquí contigo y con los colegas. Muchísimas gracias. Les pregunto, cuando se ven así de esta forma, porque en algún momento a lo mejor les ha tocado hasta trabajar juntos y luego ya se dividen por agencias y todo esto, ¿existe esa competencia tan fuerte que a veces la gente cree que existe? Te pregunto, Alfonso. Pues sí, siempre hay ese sentimiento, ¿verdad? De querer hacer, de resaltar, de ser los mejores en lo que hacemos y de que nuestras campañas sean las más vistosas y las que la gente está platicando en la calle y te dicen, mira, esa campaña me gustó, me tocó el corazón, me gustó. Claro, ahora lo difícil es que no es que todas las agencias trabajen una sola campaña, cada quien tiene un producto, una marca diferente. ¿Cómo se da esa comparación, Marcelo? Es nuestro diario vivir, ¿sabes? Es nuestro celo permanente por guardar todo eso que día a día te va pasando por la cabeza para que en el momento que lo tengas que mostrar sea lo mejor que tenés para mostrar. Y a la hora, por ejemplo, de los premios, que obviamente las agencias en donde ustedes trabajan han sido premiadas muchas veces, ¿cómo funciona el asunto del título personal? Digamos que fue tu idea, Pedro, digamos que fue tu idea. Y entonces, obviamente, se trabaja en un equipo, pero que se lleve el premio, ¿quién es? ¿Es la agencia o sos tú? En primer lugar, es la agencia quien se lleva el premio y uno, el nombre de uno, está representando a esa agencia. Sin embargo, en caso personal, sucede que a mí me gusta premiar al equipo entero. Pero somos un equipo, como tú lo has dicho, somos un equipo de cinco más personas y creo que dividimos el premio entre todos. Por lo menos de corazón el premio va para todos, pero hacia el público es la agencia y la persona. Claro, porque con esto de cuando son cosas tan íntimas, hace un momentito y fuera del aire, Víctor me decía, esto de la creatividad es sumamente íntimo. Uno es muy celoso de eso, es decir, yo quiero que se sepa que es mío, que viene de mí, que esta creatividad, que esta idea, etc. ¿Cómo manejas eso? Porque tienes que irlo compartiendo de alguna manera, Luis. Yo pienso que las ideas salen mejor cuando son el producto de un brainstorming, cuando en equipo, obviamente siempre va a haber alguien que da el chispazo inicial, pero obviamente tres, cuatro cabezas piensan mejor que una y ahí es donde cada uno va sumando y va como apretando la idea, de manera que ya queda como un producto final. Pero yo sí creo que es un proceso colectivo. ¿Hay divos y divas en la publicidad? ¡Qué pregunta, Tuti! No se pueden decir nombres, ¿no? No, no, no se pueden decir nombres. Eso asumo que sí hay. Sí funciona de esa manera. ¿Es difícil manejar a este tipo de personas, digamos? ¿O ustedes en algún momento se volvieron divos de la publicidad? Yo creo que siempre hay que tener los pies puestos en la tierra, porque al final la publicidad puede ser majestuosa y el otro año simplemente ya no existe. Yo siento que al final este es un negocio de relaciones y yo he visto grandes campañas votarse por malas relaciones, he visto medianas campañas ser aprobadas por un asunto de relaciones, igual sucede con los creativos. Yo siento que lo importante es poder, ya que este es un círculo tan cerrado, poder siempre sentir a grado de trabajar con los compañeros y yo creo que los egos por lo menos tratamos de que se queden afuera, porque no puede haber un proceso creativo con una lucha ahí de egos. Sí, las ideas, una idea nace, pero no cuando nace una idea significa que ya está hecha una campaña o que la idea realmente va a servir y que la gente lo va a entender, sino que esa idea todavía se sigue puliendo y entran en distintos puntos de vista de otras experiencias, otras vivencias, lo que va nutriendo una idea y hace que lleguemos a una buena campaña, que es lo que queremos. Esta industria, como todas las industrias, es una industria de egos, o sea, todos tenemos nuestro ego ahí metido. Nuestro corazoncito. Sí, claro, definitivamente, este programa, ¿quién lo hace? ¿Lo haces vos o lo hace todo el equipo? Todo el equipo, por supuesto. Lo hace todo el equipo, definitivamente. O sea, yo por lo menos en particular y el equipo de gente que trabajamos en la agencia, de verdad no trabajamos para sacarnos la foto. Esa es la realidad. O sea, como dicen ellos, creo que de un equipo se puede sacar una mejor idea. Y Pedro, por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un cliente? Voy a poner X, un restaurante, no voy a decir ni de qué, un restaurante. Pero resulta que hay otro restaurante que no es tu cuenta y se te ocurre una idea genial para ese restaurante. ¿Qué haces con eso? ¿Lo compartes, no lo compartes? ¿Cómo funciona eso en este mundo? Si se me ocurre una idea genial para el restaurante, que no es el mío. Exacto. Mi competencia. Ajá. Bueno, muchas veces en la publicidad hay que encontrar el cómo hacer las cosas. Ajá. Entonces, buscaríamos darle la vuelta. ¿Para quedártelo tú? No, para trabajarlo con mi cliente. Claro, claro. Sino buscar el camino correcto que es el de mi cliente, ya que nosotros somos asesores de comunicación. Ajá. Yo asesoro a mi cliente de cuál es el camino correcto que él debe trabajar y en base a esto trabajamos. No necesariamente tiene que ser la idea que yo tengo. O sea, no me puedo encaprichar yo con una idea. Sin embargo, yo tengo que estar enfocado de que el mejor camino es este y por acá voy a llevar a mi cliente. ¿Cuáles son los mayores obstáculos? Les pregunto así, repito acá, cada uno, de la publicidad en Guatemala. Marcelo. El pensamiento de la gente que trabaja en publicidad a veces suele ser uno de los mayores obstáculos. ¿Por qué? Porque mi público no lo va a entender, porque mi público no sabe leer ni escribir, porque mi público, etcétera, etcétera. Es lo que hablaba Víctor hoy al principio. O sea, hay que retar permanentemente la idea. Hay que no tener miedo a eso. O sea, no hay que subestimar a la gente a que tu gente no te va a entender el mensaje. Y aparte de todo, venir a veces porque el cliente es el que está cerrado. No, hombre, ¿cómo va usted a poner semejante cosa? Y es mi marca. Y por supuesto, tiene que cuidarla, pero cuesta, me imagino. Alfonso. Yo creo que tal vez uno de los temas más difíciles en publicidad es identificar los juicios de valor y realmente distinguir si tenemos una buena idea. Porque muchas veces nos encariñamos mucho con una idea. Creemos que es muy buena. Y en realidad es algo que solo nos gustó a nosotros, pero tal vez no le guste a los demás o al consumidor, que ellos son al final del día los dueños de las marcas. A ellos les tiene que gustar. Por muy que me guste a mí, primero tenemos que testear esa idea y estar seguros de que al consumidor le va a gustar. Y ese es entrenamiento de ego también, ¿verdad? Entre todo lo que habíamos hablado. Pedro. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes es que el cliente de uno crea de que él es el target de su marca y que se encapriche con eso. No lo es. Él no lo es. Él tiene que entender como mercadólogo, él tiene que entender cómo está segmentado su grupo. Entonces, creo que lo interesante y el reto que nosotros tenemos ahí es demostrarle eso. Tu público es otro. Vos estás acá como estratega, pero tu público es otro. Y qué difícil cambiarle a alguien la mentalidad cuando, obviamente, ama su marca, ama su producto, etcétera, etcétera. Luis. Bueno, yo creo que aparte de los tiempos, que es algo con lo que sufrimos todos los tiempos. Se corre, ¿verdad? A mí me hace un aplauso eso. Aparte de eso, creo que también somos un país muy diferente. La gente de Occidente es completamente distinta a la de Oriente y son marcas, básicamente, que tienen que hablar en un solo idioma, cuando somos muchas guatemalas dentro de una gran colectividad. Entonces, eso es muy difícil también. Y otra cosa también que sucede, y comparto lo que dicen mis compañeros, que hay como que los estereotipos los imponen, básicamente, que, no sé, la mercadotecnia o algo así, porque conozco mucha gente del interior que es muchísimo más culta que la gente, básicamente, de los cascos urbanos. Y entonces, como los estereotipos también creo yo, que es una de las cosas con las que nos toca lidiar todos los días. Interesante. Vamos a poner su creatividad, sus conocimientos, y sobre todo, su buena disposición. Y se los agradezco muchísimo. A prueba. ¿Por qué? Porque vamos a poner en este momento aquí, nos va a traer nuestro productor, un producto que queremos que ustedes nos desarrollen rápidamente. Vamos a ver el corte comercial y otros segmentitos rápidamente. Una campaña o cómo ustedes lo presentarían, cómo ustedes convencerían a la gente de este nuevo producto que viene a Guatemala, innovador, único, que a todas las personas les encantará, seguramente, si hacemos bien esta campaña de publicidad. Muy útil, muy útil, realmente. Y, bueno, por supuesto, ya no voy a decir más, porque si no, creo que lo voy a delatar. Pasemos, por favor, con el producto para que... Sí, decime. ¿Por qué, como todo cliente, ¿por qué no nos vas a dar más minutos para trabajar esa campaña? Para que se acostumbre. Aquí está, aquí está nuestro producto. Esta es una gallinita. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Ahí está. No hace nada, realmente. Ahí tiene hasta su correita para sacar la pasta. Por si quieren, digo, o sea, porque puede tener muchos usos. Tiene muchos subproductos, etcétera. Así que, con esta imagen de nuestro nuevo e innovador producto, nos vamos a la pausa comercial. Nos quedamos trabajando aquí con los creativos. Nos quedamos. Bueno, yo voy a conducir esto. Ellos son los que van a trabajar realmente. Vamos a la pausa y volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gusta disfrazarte y quisiera ser parte de nuestro show, llámanos y participa en el programa especial de disfraces de Halloween. 23 28 60 17 o escríbenos a unshowcontuti.com Me recomendó que esta era la solución. Vos sabés que a mí Tutti me encanta, pero yo no me animaba a decirle nada. Un día me la encontré y le dije, pero esta fue la solución.